¡Caturrines! Oscar Chaborro ¡Ahí vivo viejo! Hoy volveremos con los fotógrafos etnográficos Miguel Sánchez y Puri Lozano Lo que nos escuchó la semana pasada en otros momentos visuales irrepetibles Al cine con mamá, Gangster Squad y las ventajas de ser un marginado En esta semana de lucha contra el cáncer no podía faltar el Dr. Serafín de Abajo Lea Te informamos de un nuevo fármaco que podría erradicar el cáncer de mamá para siempre Nueva cámara oculta de Inés Diago y Seth Ferrajón Besos enmascarados Don José Ajenjo rematará hoy su información sobre nuestra Plaza Mayor Y el Tesoro de Génova es el título de nuestro doblaje de película La Leonesa Siéntate antes de que te lleve el aire y disfruta de la buena tele leonesa ¡Comenzamos! Volvemos en 3 minutos ¿De dónde le viene su vocación médica? Pues no lo sé porque yo realmente soy hijo de maestros y con antecedentes en el magisterio y en la docencia No en la medicina Sin embargo tengo que decir que me siento médico hasta la médula Y tengo mi mujer médico y dos hijos médicos Es decir que quizá yo no heredé, digamos, de mis antepasados Pero sí que desde luego lo he transmitido a mis sucesores ¿Por qué se han duplicado los casos de cáncer? Pues yo creo que por muchas razones La primera también porque aumenta la esperanza de vida Y cuantas más personas mayores somos Más probabilidad tenemos de desarrollar un cáncer Puesto que el cáncer es una enfermedad que aparece de los 50 en adelante Es una enfermedad de la segunda mitad de la vida Pero también porque hemos cambiado la manera de vivir Y porque se han modificado las condiciones de vida Y esto ha contribuido a que aumenta el número de casos Que esto es una evidencia estadística en los países desarrollados Sin embargo ha descendido la mortalidad Cierto, cierto, sobre todo en algunos cánceres No en todos Pero en muchos cánceres estamos viendo como A pesar de que cada día y cada año se diagnostican más casos Se mueren menos personas con cáncer Y esto es debido a dos cosas fundamentales Primero a que se diagnostican más tempranamente Y por tanto se es más eficaz en los tratamientos Y también porque de la mano de la investigación Se han incorporado tratamientos más eficaces Quizá el ejemplo paradigmático de esto es el cáncer de mama Donde sigue aumentando el número de casos Pero ya hace unos cuantos años que estamos observando Como se mueren cada vez menos mujeres por cáncer de mama ¿Cree que con los recortes seguiremos manteniendo el nivel de asistencia? Pues realmente yo no lo creo Yo creo que los recortes van a representar un frenazo Y probablemente una involución en el excelente sistema sanitario que teníamos Y ojalá que estos recortes no afecten a las cosas fundamentales Nosotros desde la Asociación Española contra el Cáncer Exigimos que estos recortes no afecten al buen cuidado Y al buen tratamiento que los enfermos con cáncer tenían en nuestro sistema sanitario ¿Qué factores ambientales o tositológicos influyen en el cáncer? Bueno pues muchos Pero yo destacaría sobre todo dos Porque el Instituto Nacional del Cáncer Americano Y la Organización Mundial de la Salud Han identificado muy bien El peso relativo que tiene por ejemplo el tabaco El tabaco es probablemente el factor ambiental Más implicado en la aparición del cáncer En un 35% de los cánceres Se supone que se deben al tabaco Y un 30% a los cambios en el estilo de vida Y muy particularmente en la dieta La vida sedentaria y una dieta excesivamente hipercalórica Lleva a la obesidad Y de la mano de la obesidad Se produce un aumento del número de casos Las personas obesas padecen más cáncer que los que no lo son Infórmenos ¿Qué es lo último en investigación y nuevos fármacos? Bueno esto sería muy difícil de relatar Porque yo diría que todos los días están publicando nuevos hallazgos Y la verdad es que la investigación está dando resultados Si bien es verdad que estos resultados son muy pequeños Y muy poco a poco Y que además tenemos un gran hándicap en la investigación del cáncer Y es que lo que se descubre para el cáncer de mama No es aplicable al cáncer de pulmón Y esto hace que no se produzcan saltos cualitativos bruscos O avances significativos Pero yo por ejemplo destacaría recientemente La última protocolo diagnosticado O perdón, investigado en el centro del cáncer de Salamanca Que por cierto ha sido financiado por la Asociación Española contra el Cáncer Y ellos han publicado un nuevo protocolo de tratamiento del cáncer de mama Que está demostrando muy buenos resultados en animales de experimentación Y que todos estamos esperando que se puedan ya introducir los ensayos en fase 2 y 3 Con enfermas de cáncer Donde se pueda confirmar esos hallazgos ¿Entonces el cáncer de mama pasará a la historia? Pues todos los que saben de esto dicen que sí Que probablemente sea el primer cáncer sólido Que se pueda curar definitivamente en los próximos años De la mano de la investigación Independientemente del estadio en el que se diagnostique Doctor, ¿qué tipo de vida es recomendable llevar? Pues una vida sana Se recomienda hacer una dieta saludable Con una incidencia especial en la ingesta de alimentos del reino vegetal Disminuiendo el número de grasas Evitando el tabaco Haciendo ejercicio físico Y yo destacaría además una cosa Y siendo optimista y manteniendo el ánimo alegre Porque nosotros tenemos bien comprobado Que las personas que comen bien Que hacen ejercicio físico Y que además son optimistas, animados y alegres Estas personas si te han tenido un cáncer Recaen menos del cáncer Y tienen más supervivencia Y si no lo han tenido Tienen menos probabilidad de padecerlo Así es que estas tres recomendaciones Yo las subrayaría especialmente Mucha suerte y muchas gracias En nombre de todo León Muchas gracias a todos Sabías que hay un fármaco nuevo Que mejora el tratamiento De uno de los tipos de cáncer de mama más agresivos Un grupo de investigadores Del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca Ha trabajado durante los últimos años En la búsqueda de nuevos fármacos Que hagan frente al cáncer de mama De tipo triple negativo Se han analizado muestras de pacientes Con este tipo de enfermedad Y posteriormente se ha trabajado in vitro Con fármacos comprobando Cuál era el más efectivo En la reducción del crecimiento tumoral El grupo de investigación de Juan Carlos Montero Bajo la dirección de Atanasio Pandiella Ha analizado el papel que tienen ciertas proteínas celulares Denominadas quinazas En la fisiopatología del cáncer de mama triple negativo En esta labor se ha identificado Que una de estas proteínas Se encuentra frecuentemente alterada En este tipo de tumores Ahora han iniciado contactos con las compañías Para que se puedan iniciar próximamente Los ensayos clínicos Con personas de una manera muy precoz El desarrollo de esta nueva fase será lento Pero esperan que antes del verano Ya se sepa si la compañía fabricante Está dispuesta a dar ese paso en esta investigación Lo que fuimos y no somos Con José Ajenjo Hoy vamos a hablar con el maestro don José Ajenjo De la Plaza Mayor de León En el siglo XVII Siendo regidor don Juan de Fagoaba Decidieron construir este edificio Que tenemos aquí al fondo Para que pudieran realizarse aquí festejos Y además los nobles y los corregidores Pudieran desde ahí contemplar los actos Que aquí se realizaban El edificio pues es de una construcción Tipo de los Austria Tan en boga y en moda en aquella época Y luego pues sí Con la protección de Carlos III o Carlos IV El edificio tiene la terminación Con la apuntada Con las chapelas apuntadas Con un reloj Como era norma y costumbre En aquellos edificios de la época Y un detalle que nos deshonra Pues es el haber ocultado El famoso ápside del siglo XIII Tan magnífico de San Martín Que queda condenado Y prácticamente está destinado ahí Prácticamente para que no se le conozca O no se le vea Que pones aquí donde el Hotel NH Para poder ver la parte de arriba De ese ápside Que es lo que verdaderamente Tiene valor artístico Del románico civil Y que bueno Pues está oculto Por culpa de este edificio Que yo tiraría Sí, era un ápside magnífico Que es lo que queda del incendio Que también subió esa iglesia Porque fue remodelada Y ese ápside es importante capital Y es una pena que haya quedado Que no hubieran dejado Un poco de espacio Para que se pudiera contemplar Y ya brevemente Más recientemente Aquí estuvo Neptuno Por ejemplo Esos urinarios Que tenemos ahí justo detrás Pues también tuvieron su solera En el siglo XX ¿Verdad? Sí, la estatua de Neptuno No sabían dónde colocarla Y como era una escultura profana Pero al final Como los festejos Se celebraban en la plaza de Regla Pues inicialmente Se colocó en la plaza de Regla Después casi pleitean El ayuntamiento Y el cabildo catedralicio Y consigue el ayuntamiento Desplazarla aquí mismo Prácticamente sobre esta zona Donde estamos casi situados nosotros Y después con el tiempo Pues cuando ya esta plaza Se remodela Y permiten los mercados Y demás de abastos Pues es trasladada A San Francisco Que es la escultura Que la llamamos de mal asiento Porque la pobre Cada poco la trasladaban Esperemos que ahora Pues no la vuelvan a trasladar Del lugar donde está ubicada Bueno, pues la plaza mayor de León Donde durante tantos y tantos años Se hizo por ejemplo el rastro Que a mí me encantaba Cuando se hace aquí El rastro de los domingos Pues sí Es una institución Es una plaza Pues como tú Hablábamos antes De cuando veníamos Que tiene tanta historia Y pudiera competirla Muy bien Pues con las plazas importantes Como puede ser la de Salamanca Como puede ser la de Olmedo Como puede ser otras Lo que sucede Que esta plaza Pues tenemos la ventaja Que ahora la han puesto peatonal Y por lo menos A ver si se conserva La limpiadera sentada Que es una enseña De la ciudad de León Han pasado 60 años Desde que salí de León A trabajar A un país extraño Aún percibo el olor De aquel tren Hoy Ha sido mi nieto El que ha tenido Que dejarnos Porque en León No tiene futuro Tornaje de películas Infanta Ayúdeme Vete con el empalma Hola Bárcenas ¿Nos prestas 8 millones de euros suizos? Volveremos a Washington No Sobre mi caso Decir que debe ser sobreseguido Yo lo veo difícil Más que vernos a la reina Y a mí juntos Papá Tienes que dejar a esa rubia Verás cuando mamá se arte Morbones Y a mí no me dejan Ni defenderme Habrá sorpresa Pasmaos Traedmelo Esquío en Suiza Y bebo champán francés España está Harta Fue un gran corrupto Incluso mejor que tú Iñaki Santo Agnar El tesoro de Génova Existe Llevadlo de Chaperos A la Gran Vía Me estoy empalmando Con mi tesoro ¿Qué? No No Todo eso lo he ganado En la bolsa Es para hacer sobres Lo más normal Todo el sistema Está podrido y corrompido El peso es igual Traerme mi jovina ¿Queréis un sobre?